Hola, hola, chicas bellas, hermosas, sean bienvenidas de nuevo a este canal que es su canal de ustedes, chicas. Y bueno, pues aquí les traigo otra preciosa y hermosa colaboración con mi amiguita preciosa Reina Nels. Ay, esta chica, chica tan hermosa, tan linda ella. Este, ella fue una de las primeras que, con la cual hicimos una colaboración juntas. Creo que fue la primera con la que la hice. Una chica muy hermosa, muy divertida, que hace sus trabajos tan hermosos. Este, yo la admiro mucho a ella por, no solamente por sus trabajos, no, por sus trabajos, perdón, sino por su gran corazón que tiene, por su forma tan linda de ser. Yo la veo una persona que es muy transparente en lo que dice, en lo que habla. Este, no se ve que, que, que sea una chica que solamente entra, este, dice palabras bonitas y al otro día, este, se olvida de su, de su gente de aquí de YouTube. No, eso sí, yo, yo creo que no. Yo veo que es una chica súper, súper divertida, súper buena. Me encanta su forma de ser de reinita. Y este, y bueno, chicas, yo sé que ya muchos la conocen a ella, todos puedo decir. Este, y bueno, pues decidimos hacer esta linda colaboración que espero que les guste, chicas, y que pasen a su canal y le dejen sus, sus deditos arriba, chicas, les dejen su comentario. Y si no se han suscrito, pues, suscríbanse que les va a agradar esta chica hermosa. Y bueno, pues también, si les gustó este videíto, chicas, no se les olvide este, compartirlo, dejarme sus deditos arriba y, este, dejarme sus bellos comentarios. Aquí, este que estoy usando, chicas, es de Mia Secret. Este, es un rosa súper, súper fuerte, muy hermoso. Me encantó a mí cómo quedó este color y cómo quedó el diseño también. Aquí estoy usando esta punta que es, este, como una lima, chicas, pero en barrilito. Así es como yo limo, chicas. Este, primero paso este y después este paso el otro que es como de fierrito. A, 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 a esta muchacha fue la primerita cuando yo empecé a hacer uñas. Este, que le hice su set. Este, recuerdo muy bien que la dejé súper cortada porque acababa de comprar un midrill. Y pues ya se imaginarán cómo le dejé sus deditos a la pobrecita. Pero ella fue a una de casi de las primeras que, que le hice un set de uñas. Eh, recuerdo que estaba muy chiquita. Y bueno, pues así fue como, como me quedó mi set, chicas. Este, no pude sacar cuando hice el efecto azúcar, pero así fue como quedó mi diseñito, chicas. Algo muy corto, pero sencillito. Bueno, chicas, las estoy viendo en otro videíto. Bye, bye.